Y está atacando Pegarol, y vino para Canario, suelto para Semerini, se perdió entrega para Valentín Rodríguez, sobre el calle con el 10, va tocando hacia adentro, entregó el balón para Trindade, Trindade de respuesta, el útil para Paco Rodríguez, cruza la raza central del campo, levanta, sobre el sector derecho, vino para Xomari González, va a buscarse de fondo, quiere engancharse, va entre dos, va a tocar hacia atrás para Torres, está en la puerta de larga, mire que peligro vino para Gargano, y ganó un saco para Semerini, va a contraer, mire que peligro, grito, 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 gr gol, 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 de Peñarol, de Peñarol, el Canagol, el Canagol, Álvarez Martínez, la tocaron todos, vino para Torres, se lo puso a Gargano, Gargano a Cepelini, que con golpe de cabeza y ojos bien abiertos, le dijo Tomás Yacelo al Canario, que llegó a puntearla con el alma, para ponerla entre las piernas de Duarte, para que muera el fondo del arco, y a los 8.40, abre la cuenta Peñarol en Lima, se quiere seguir copando el carbonero, Álvarez Martínez, Peñarol 1, el Cristal 0. Un volazón y sombra llegando a todo el país y el mundo. Estupenda jugada de Peñarol, pero estupenda jugada de Peñarol, un cabezazo impresionante para habilitar a Álvarez Martínez de Cepelini, y este define muy bien como buen goleador que es en el área, y esta acción de Peñarol, a los 8 minutos, quebró el Cristal. Es tremenda la jugada de Peñarol, pero todo arranca en un gran pase lejano de Paco Rodríguez, es pierna derecha, pelota larga, para una buena incursión como siempre de Giovanni González por el sector derecho, impresionante como baja el balón, que bien que hace la apertura, lo vio bien posicionado allí a Gargano, primero Torres, Gargano el cambio de frente, y ese pase de la cabeza de Cepelini, como con un guante para la habilitación del goleador de la Copa Sudamericana, otra vez el Canario, inflando redes ahora en Perú, gana el Mancha 1 a 0. Bien, el abrazo grande a Juan Manuel de Queso Rollado Artesano, 18 minutos, le va pegando largo, 30 de contra larga, Peñarol, un esporte en Cristal, se duerme en la medga, le quedó a Torres, tiro, ¡estáooool! Gol, gol, golazo, 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 golazo de Peñar en el Facu Torre, vino el centro frontal, la arrestó Chávez, y le quedó a Facu Torre sobre la punta zurda, y sacudió el renque, le pegó abajo contra el vertical izquierdo, y en la Copa de Peñarol, la sudamericana, aparece el pícaro, Facu Torre para poner oro y carbón en Lima, sacudió el renque, la metió abajo, gritan los carboneros, Peñarol 2, Sporting Cristal 0, Peñarol quiere seguir de Copa Ché, Peñarol 2, Sporting 0, fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. A los 20 minutos del primer tiempo, del primer partido, Peñarol prácticamente logra la clasificación, con otro golazo, un zurdazo impecable, abajo, pegándole de primera de Facu Torre, ya está, que ahora puede pasar cualquier cosa que Peñarol, la ilusión, la transforma el sueño, y el sueño, en realidad. La efectividad de Peñarol, señores, dos pelotas que llegaron al área, dos chances de gol que le dieron al equipo de Mauricio Larriera, y las dos globas terminaron inflando la red del arco de Duarte, en esta oportunidad Facundo Torres, después de un error, una concesión defensiva, realmente inexplicable, por momentos, por parte del equipo de Sporting Cristal, le dieron la posibilidad al 10, que no lo dudó, y cuando le quedó para la izquierda, le dio un latigazo tremendo, para que nada pudiera hacer Duarte, para poner el 2 a 0, para seguir levantando aún más, el rendimiento de los cara sucia de Peñarol, los juveniles, otra vez, ponen al equipo carbonero, en lo más alto de la tabla, en Copa Sudamericana. Y hay córner, vino el centro, marca el fondo de Peñarol, a Rubén, sacó un golpe de cabeza, 44-20, le va quedando al Cristal, tiene que aguantar, Peñarol, este 2 a 0, es un pasaporte importante para dar el paso, marcan a media, va el disparo, gol, gol peruano, gol peruano, Gober, le pegó abajo, contra el caño derecho, el rebote y le quedó al 5, Merlo que le pegó, de primera, arrasante abajo, contra el caño derecho, descuenta los 44-40, ahora gana Peñarol, pero 2 a 1, Merlo el tanto. Fútbol a ser y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Mal sacada la pelota por Gary Cajelmacher, la dejó corta, le dejó el espacio, le dejó la oportunidad al equipo de Sporting Cristal, que casi no había podido conseguir batir la valla de Kevin Dabson y en el final del partido, bueno, creo que merecido por lo hecho en el segundo tiempo, descuenta Merlo para el equipo local. Me quedé en silencio de la misma manera que se quedó paralizada la defensa de Peñarol, no puedo creer la manera que quedó congelada la defensa, simplemente el gol viene a poner un poquito de emoción para los peruanos, más que nada, no va a cambiar la historia, pero sí para certificar lo que vengo diciendo, lo que el Vasco también les dice, que la defensa de Peñarol no tiene nada que ver en su trabajo con lo que hace Peñarol cuando tiene la pelota. La va sacando Lora y es la última bola del partido, va largo el envío, Dabson se va a quedar con ella, Dabson se va a quedar con ella y me parece que con el partido, se va quedando con ella el arquero, 43 con 50, va a ganar Peñarol, queda un paso enorme, que trae una victoria de oro, pensando en la vuelta, le va a pegar el arquero, va a mirar a su cronómetro, va a mirar a su cronómetro, preparame el himno de Peñarol, preparame el himno de Peñarol, va a largo el envío, devuelven con golpe de cabeza, la va sacando Chávez, la va tirando afuera, va a hacer lateral, hay lateral sobre la punta izquierda y es una victoria importantísima, va a jugar Valentín Rodríguez, que vaya le dice la riera, no hay pelota, dice el Botija, la va a buscar rudimentar, que ya está el tiempo para mí, ya está el tiempo para mí como estarán los manchas, va a jugar con las manos Valentín Rodríguez, va a largo el álbum, devuelve el fondo peruano, la va sacando a mí y le pega largo hacia adelante Chávez, levanta violentamente y hay que defender como se devuelve, Chovari enorme, y va Canovio conmovedor, marca Tabara, le pega hacia adelante, devuelve el Gari, va a mirar a su cronómetro el brasileño, va a mirar a su cronómetro el brasileño hasta Peñarol y vino para Olivera, se va a quedar con ella y va Manovano, no viene que peligro, quiere enganchar tocó hacia adelante Máximo Alonso, va a tocar sobre el sector derecho, va para Gargano, le pega tiró... gol... gool... 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 goolazzo de Peñarol en el Bota, goolazzo de Peñarol Gargano, goolazzo de Peñarol el Bota Gargano, cuando se ponía cuesta arriba la cosa Che, vino para Ventancur, marca una media, se la dio a Gargano, que la cayó de primera, que la apretó contra el suelo, que la puso contra el caño derecho para poner la clasificación prácticamente y una victoria del fútbol uruguayo, con mucho huevo con mucho coraje Peñarol por Copa el mota se llenó el empaine y el grito de Peñarol, carajo va a recorrer el paisito, el mota para Peñarol, Peñarol 3, Sporting Cristal 1, Peñarol Peñarol, Peñarol fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo para un golazo de Gargano la riera quería que lo terminara el juez y en estos minutos que adicionó la verdad que se aseguró totalmente la clasificación golazo de Gargano, pero muy bien la peleó y se la sirvió el gran jugador que fue hoy Canovio y Gargano para mi termina ahí junto con Canovio como los mejores jugadores que tuvo el partido excelente lo de Gargano en el segundo tiempo cuando Peñarol no encontraba la pelota era el que le intentaba dar un poco más de marca al equipo carbonero que bien recuperó en este Álvarez Wallace jugaron rápido atento Cristian Oliveira excelente lo de Canovio como encontró al compañero mejor posicionado y ni te digo lo de Gargano que de primera se volvió a animar de afuera del área remate seco cruzado rasante al piso para que nada pueda hacer Duarte cierra el partido Gargano tercero para Peñarol bien y termina 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 ganó Peñarol termina 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 ganó Peñarol 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 termina el partido termina el partido ha ganado Peñarol ha ganado Peñarol en Lima y se trae la victoria se trae la ventaja y vuelve tonificado anímicamente para dar el paso de meterse entre los cuatro mejores de esta copa sudamericana Peñarol 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 es el grito dame música dame el himno dame música de Peñarol es de oro y carbón la noche y ganó Peñarol en Lima Daniel y se trae prácticamente el pasaje a los cuatro mejores de la sudamericana y que buena asociación esta marcha de Peñarol el dale dale que fue impuesta en la década del 60 en el mejor momento de Peñarol en su historia con las conquistas de tres copas libertadores de América era el dale dale el que sonaba no había otras marchas en aquella época y yo creo que este Peñarol ilusiona y le permite pensar al carbonero al hincha que puede estar en la final porque este paso ya lo ha dado con este 3-1 está en la semifinal habrá que ganarla pero es factible también que Peñarol se pueda llegar a tutear al menos a rocear con la gloria en esta copa sudamericana que es cierto no es la libertadores ni la del 60 ni ninguna pero de todas maneras es un título internacional Baco te escucho si abrazan los jugadores suena la marcha de Peñarol que se trae flor de victoria mi viejo que se trae flor de victoria ganó Peñarol en Lima si ganó Peñarol y lo hizo con justicia ganó Peñarol y aprovechó los momentos que tuvo para definir seguramente haya tenido 3 o 4 remates al arco 3 goles de Peñarol primero los jóvenes los caras sucias como decíamos en ese momento y para rematar el veterano que también hoy corrió y vaya si corrió el capitán de Peñarol que encontró en esa última jugada una buena recuperación de Álvarez Wallace una buena triangulación después entre Cristian Olivera Canovia y la definición cruzada del Mota Gargano ilusiona y mucho el hincha vuelve a disfrutar una gran victoria de Peñarol a nivel internacional como visitante entorrando ya las persianas de una nueva clasificación a una próxima fase de Copa Sudamericana